Recambios Valladares y Valladares Canarias siguen apoyando el proyecto de Julián Falcón una temporada más y ahora con nuevos colores en el Porsche. El lubricante número uno en Europa, Wolf, es un año más la imagen para la temporada. La pasada semana se mostraron esos nuevos colores de la marca en el Porsche. A esta presentación acudieron los presidentes de las Federaciones Canarias y de Las Palmas y también el director general de Recambios Valladares, José Valladares. Nuestro compañero y director de Cronómetro Cero, Cipriano García, habló con el equipo. Pues como bien hemos comentado, estamos en Gran Canaria, en Telde, en El Goro, en las instalaciones de Recambios Valladares o Valladares Canarias, aquí en la isla de Gran Canaria. En una presentación más, previo a esta temporada que se presenta apasionante. Estamos con Julián Falcón, con su copiloto y bueno, pues vamos a que nos comenten un poco cómo va a ser esta temporada para ellos. Con una presentación que vamos a ver cómo descubrir en el coche y que tenemos justo detrás de nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ilusionado. Lo tuyo no es hablar ni las cámaras, pero sí es chillar y llevar a Julián por el buen camino, ¿no? Sí, sí, súper ilusionado este año. Estar presente en el provincial otra vez y en el autonómico, claro. Ilusionado llevar el coche, los colores de Word y Recambios Valladares por toda Canarias. También un orgullo para ustedes. Sí, 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 claro. Aclaro ser aquí públicamente a Lubricantes Wolf y Recambios Valladares, que es un año más posible. ¿Cómo fue la primera toma de contacto? ¿Terminado ya el coche? ¿Le decías afloja un poco o le decías ahora sí camina, Julián? Hombre, el coche es bastante complicado. Todo el que ha llevado un Porsche sabe que no es fácil, que tiene mucha potencia, que hay que dosificar mucho el pedal de acelerador y esperamos que coge de tranquilo. Yo creo que sí. A ver si nos vemos en Tenerife también. Creo que nos vemos en el ADE, pero hasta ahí podemos leer, ¿no? No se puede decir nada de momento. No se puede decir. Que salga también el periódico. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Y hablamos con Julián. Julián, buenas noches. Buenas noches. Tienes que sentirte contento, un año más. Te abren las instalaciones de Recambios Valladares. Llevas el nombre de Wolf por toda Canarias. Tus amigos han estado aquí, tu familia. Se presenta una temporada muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con este año es el cuarto año ya que tenemos el patrocinio con Lubricantes Wolf. Y nada, agradecer a Recambios Valladares que han depositado confianza en todos estos años con nosotros y qué mejor manera de venir a presentar sus instalaciones y hacerlo con ellos. Los nuevos colores de Wolf prácticamente están llegando a Canarias a través tuyo. Va a ser un poco la nueva imagen de Wolf en todos los archipiados de Canarias. Sí, efectivamente. Esta chica diseñadora, pues... Elba. Alba. Alba García, diseñadora que ha estado trabajando para la empresa Wolf en México. Y bueno, ahí han cambiado ya todos los colores del lubricante. Y bueno, creo que somos los pioneros aquí en Canarias de tener este color ahora, ¿no? De mi parte me gusta y espero que lo haya visto en la presentación de más porque le haya gustado. Es lo que sí. Envidia, como digo, Canarias tener un patrocinador como Recambios Valladares que está presente en todo el archipiélago. Recientemente en Fuerteventura. Un proyecto nuevo para el sur de la isla de Gran Canaria y un proyecto nuevo para la isla de Lanzarote, que todavía no se puede decir nada, pero que están ahí. Son muchos los que preguntan. Wolf, Julián Falcón, Recambios Valladares. Un orgullo para ti llevar esta empresa, pero que todo el mundo ya le desearía tenerla, ¿no? Efectivamente. Aparte de nosotros estar llevando este patrocinio a través de esta marca de lubricante, pues nada, es un producto muy bueno. Nosotros tenemos una empresa derivada del automóvil y bueno, llevamos ya cuatro añitos usando y que va todo perfecto. Y con respecto a José Valladares, pues aparte de ser un patrocinador, pues es un gran amigo que, como bien dijo antes en la presentación, que no nos sentamos en la oficina, sino a él le gusta mucho sentarse cenando y ahí es donde hacemos los negocios. Y ya digo, orgulloso de llevar sus colores. Pero, y otra parte importante en la noche de hoy, copiloto tu mujer en la subida de Aruca. ¿Noelia la ha aceptado? ¿O tú al final la has invitado? ¿Se invitó a ella? Bueno, ella, uno de los tres que fuimos a hacer uno de los días, pues le gustó el coche y ella dice, oye, un Porsche, mi madre, esto. Pero no, se sentó dentro y le gustó y dice, oye, ¿por qué no puedo hacer un, aunque sea una pruita ahí al lado de casa? Y nada, vamos a hacerselo y le va a encantar y vamos a disfrutarlo todo. Como sabes, este programa se ve a nivel regional, la gente que nos esté viendo tranquilos en la isla de La Palma, que vamos a ir al sendero. Los que nos estén viendo en Lanzarote, que vamos a ir al rally de Lanzarote. Y los de Tenerife, doble, me he enterado que no solo el rally es la de Tenerife, sino que quiere estar también en la ciudad de Tamaimo. Sí, así es. Vamos a intentar, por todos los medios, poder estar en la prueba de Tamaimo, que este año es el campeonato de España. Y aparte de eso, tengo allí muchos amigos, ahí en Tamaimo, de años atrás, de cuando corriamos la montaña, a Víctor de Mensay. Y hay muchos más ahí, que hay un montón de gente que dice, coño, no te vienes para acá. En nuestra cima del mundo del automovilismo. Y lo queremos hacer y disfrutar ahí un día de carrera. Claro que sí. ¿Qué le dices a la gente que ha venido a tu presentación? Ya le hemos dicho bastante recambio Valladares. A los que han venido, a los amigos, a los que han estado aquí arropándote. Bueno, no solamente está hoy aquí el principal patrocinador nuestro, que es Lubricantes Wall, con don José Valladares, sino que también tenemos los pequeños que también no dejan de tener su importancia, de los demás patrocinadores que han venido prácticamente todos, de los demás que nos apoyan en este camino. Patrocinador es que llevan muchos años con nosotros y lo veo aquí y eso a mí me engrandece y me hace sentir que tengo un montón de ganas y hacer las cosas bien y disfrutar. Suerte para la temporada, ¿te parece? Nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí y venir de otra isla. Somos un programa regional, tenemos que estar. O sea, a retransmitir nuestro proyecto y nuestra presentación. Mucha suerte, Julián. A ti, Julián, gracias. Bueno, chocamos aquí con la suerte para esta temporada, ¿de acuerdo? Saludos para todos, seguimos en Cronómetro Cero. Suerte para la temporada 2017 al equipo de Julián Falcón e Israel Pereira, con recambios Valladares y Wolf. ¡Suscríbete al canal!